Cuando uno carga el temor de Dios dice no al mundo cuando uno carga el temor de Dios Cuando nadie está viendo al cabo nadie me está viendo al cabo nadie va a ver al cabo es un Una al cabo una vez es una mentirita al cabo porque pero el que tiene el temor de Jehová Tiene conciencia que hay una presencia que uno carga y que aunque nadie me está viendo él me está viendo El temor de Jehová te hace llevar a un lugar mira Samson dice la Biblia que él le cortaron el pelo Porque él le faltó el temor de Jehová Samson perdió el temor de Jehová le cortan el pelo y Dios le había Dicho a Samson dijo les dijo le dijo Dios que tu pelo sea largo porque ahí va a estar tu fuerza Pero Samson no tenía el temor de Jehová así que cortó lo que el Señor le dijo que crezca Cuando uno carga el temor de Jehová cuando uno carga el temor de Jehová no corta lo que el Señor te dijo Que debe de crecer así que las amistades que el Señor me dijo que yo tengo que estar cercana a ellos Porque me van a llevar más a la presencia del Señor yo no las corto El temor de Jehová es así como Samson no tocó le dijo Dios no toques ciertas cosas El que tiene el temor de Jehová no toca cualquier cosa no ve cualquier cosa No se pone alrededor de cualquier atmósfera porque carga el temor del Señor Y no estamos hablando de orgulloso estamos hablando del temor de Jehová porque uno dice ser santo Porque Él es santo cuando uno carga el temor de Jehová te estoy ayudando Cuando uno tiene el temor de Jehová establece prioridades ¿Qué son tus prioridades? Enseñame tus prioridades y ahí te voy a enseñar si está el temor de Jehová Porque tus prioridades tienen todo que ver si el temor de Jehová es existente en nuestra vida Mira en Apocalipsis dice hablando de la iglesia de Éfesis y le dice a la iglesia Regresa a tu primer amor haz lo que antes hacía y lo que estaba diciendo es pon tus prioridades en orden El que carga el temor de Jehová empieza a ordenar su vida a tal manera que qué son tus prioridades En la mañana qué es tu primer pensamiento cuando te levantas hay uno que recoge en el teléfono Y el Facebook es el primero que recoge que tu primer pensamiento el que carga el temor de Jehová El primer pensamiento debe de ser Señor que es mi asignación ahora que quiere que yo haga ahora Jesús se mantenía y vivía en el temor de Jehová como yo sé que usted está caminando Y que yo estoy caminando en el temor de Jehová obediencia la obediencia va a ser el resultado La más grande expresión del temor de Jehová es la obediencia en Génesis capítulo 2 Interesante esta historia versículo 1 y 2 Dios ve a Abraham va con Abraham y le dice a Abraham algo Le dice sal de tu tienda vete de aquí sal de tu tienda agárrate todas tus cosas y nos vamos de aquí No le dijo a donde no le dijo que iba a pasar con su vida pero Abraham dice la Biblia el patriarca de la fe El que obedecía a Dios el que se consideró dice su fe como justicia ese hombre sin dudar sin pensarla dos veces Abraham dijo si Señor sale de su tienda dice la Biblia y Dios en versículo 2 dice allí en Génesis Que Dios le dice a Abraham Abraham te voy a bendecir y te voy a hacer una nación y el que te bendice será bendecido Y el que te maldice será maldito le dio una promesa a través de Isaac iba a salir una nación A través de Isaac iba a salir unos reyes él todavía no tenía hijos sin embargo Abraham obedecía en el momento que Dios le decía Y sabe lo interesante allí en el mismo capítulo de Génesis capítulo 12 el primero y el segundo Dios le dice sal de tu tienda Abraham sale y luego le dice te voy a bendecir y Abraham está todo contento me imagino porque la obediencia tiene su recompensa Pero en el versículo 10 mismo capítulo vemos que hay una hambruna donde él fue en otras palabras él sale de su tienda Obedece a Dios pero no le llegó la recompensa luego luego le llegó una prueba A veces déjame ayudarte a veces caminando en el temor de Jehová y obedeciendo a Dios No te lleva la recompensa luego luego a veces te lleva a una hambruna a otra prueba y yo vengo a hablar con alguien aquí Que ha estado en el temor de Jehová yo vengo a hablar con alguien que ha estado obediente con Dios Y dice Señor tú me dijiste tú me prometiste pero todavía no lo he visto pero yo no sé lo que está pasando Pero aquí hay otra prueba aquí se levantó otra prueba pero Señor yo no sé cuándo yo no sé qué cómo lo vas a hacer Pero yo te voy a obedecer sabes por qué se levantó esa prueba en la vida de Abraham Porque el Señor se levanta otra prueba en la vida de él para ver qué auténtico es su obediencia Porque hay veces amado mío que obedecemos por emociones y no porque lo amamos y a veces se levanta otra prueba Para probar la auténtica que auténtica y que auténtico es esa obediencia me estás obedeciendo porque saliste de un culto Me estás obedeciendo porque estás en una emoción tan alta porque me estás obedeciendo me estás obedeciendo porque me ama Con toda tu mente con todo tu corazón y con toda tu alma a veces amado mío no llega la recompensa luego luego Pero tenlo por certeza que un día un día esa promesa se va a cumplir esa promesa se va a manifestar Tenlo por certeza que va a venir esa promesa porque Dios no es hombre para mentir Saben lo que dice la palabra de Dios a través de Job, Job capítulo 1 versículo 1 dice que en la tierra de Uz había vivía un hombre Dice que su nombre era recto que tenía el temor de Jehová y mira lo que le pasó El hecho que tú cargas el temor de Jehová no quiere decir que no va a haber pruebas Te voy a decir algo déjame ayudarte tu obediencia va a ser probada tu obediencia va a ser probada tu obediencia Porque lo estás haciendo que es el motivo porque lo estás haciendo para el beneficio tuyo porque el que tiene El temor de Jehová dice si me das, me das, si no me lo das, no me lo des Pero yo te voy a servir y yo te voy a agradar aunque me lo des o no me lo des Porque yo estoy haciéndolo porque te amo